Música Muy buenas tardes, mis queridos amigos, una vez más estamos con ustedes en el programa de televisión de Leganés 50 rasgos humanos. Días pasados hemos pasado, por aquí valga la redundancia, a cuatro personajes muy interesantes, como todos, de la ciudad de Leganés, que han sido los cuatro presidentes de las casas regionales. Y hoy, pues ya, después de tener a cuatro señores, vamos a tener el honor de tener a una mujer con nosotros. Una mujer que, muy conocida en Leganés, muy apreciada en Leganés, y que, en contrapartida, pues vamos a saber lo que esta señora piensa de Leganés y de todos sus vecinos. Famosa, muy famosa, doña Ana Toledano Navarro. Buenos días, todo el día. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Bien, ahí está. Fantástica. No, por la sorpresa la veo, que está usted muy a gusto, ya veremos si al final de la entrevista estamos igual. Pero vamos, esto es sencillito. Esto es amor, esto es amor. Doña Ana Toledano nació en 1960 en Chillón, Ciudad Real. Llega a Leganés en 1965, tiene un hijo, su profesión, más destacada entre las muchas cosas que hace, fue el deporte, y fue el deporte de balonmano. Sí, señor. Integrada en el deporte, en el equipo de balonmano de Leganés, no se quedó ahí solamente, sino que fue también internacional con la selección española. Circunstancias de carácter física, pues ahora se encuentra en un momento en el cual el balonmano lo añora, pero no puede practicarlo. Pero, pertenece a la asociación de esclerosis múltiple, se ha integrado en el mundo cultural en Leganés, dada su facilidad precisamente, dando clases en centros y colegios, hace teatro, ensaya teatro, y todo aquello que su movilidad le permite. Ejemplo de superación y voluntad es lo que tiene. Esta impresión mía, sinceramente, la pensaba dejar para el final, pero es así, y así como lo pienso, se lo digo. Muchas gracias. Le vamos a someter a un control, precisamente, de lo que para Leganés significa usted, para lo que ha sido su vida, aquellos gustos que usted tiene, aquellas cosas, digamos, un poco íntimas, en fin, que la voy a someter y espero que no se me moleste y me conteste a todo, con esa sinceridad acostumbrada que como buenos amigos tenemos, siempre lo hace. Siempre. ¿Qué significa para usted Leganés? Mi pueblo. ¿Así de fácil? Así de fácil. ¿Un pueblo? Mi. Ah, mi pueblo. Yo digo mi gran ciudad, porque estoy tan integrado, pero bueno, admisido. ¿Cuántos años lleva el Leganés? Pues, desde los cinco añitos, pues tengo 62, pues calculemoslo. 57 años. 57 años. Estamos a la par. ¿Qué cambiaría en Leganés? Físicamente o emocionalmente? Bueno. Emocionalmente nada, porque la gente de Leganés es fantástica. Yo, como dependiente y con las ayudas que se precisan en determinados momentos, jamás me he encontrado a una sola persona que no sepa ser empática con nosotros y ayudarnos. Físicamente, bueno, pues claro, físicamente los accesos son pernosos. No se puede ir. La mayoría de las calles están mal, los accesos están mal, hay muy pocos vallos adaptados, hay muchas pequeñas tiendas que no están adaptadas, hay sitios incluso de administración que no están adaptadas. No se, no, la ciudad no está bien en ese sentido. No, no lo está. No lo está. Y ahora con las obras es una auténtica trampa ir por la calle. Hay caídas y caídas y caídas, los accesos están mal, no se reparan, los árboles se caen, no se reparan. Eso sí lo cambiaría. Creo que tiene que haber un poquito más de rapidez en reparar las cosas. Una llamada de atención que queda en el aire. ¿Su lugar preferido en Leganés? El pabellón. El pabellón. El mano local. ¿Al margen de la calle Butaque? Mi vida, mis más bonitos recuerdos han sido del pabellón. Del pabellón. Para no mentir, que no me gusta, cuando yo empecé a, bueno yo inauguré el colegio Francisco Franco en el año 70, que es el actual calderón de la barca, que fue la piedra que realmente utilicé para llegar al deporte. Mi padre era deportista, mi hermano era deportista, en mi casa se leía mucho y se hacía mucho deporte, esa es la verdad. Y a mí sí me apoyó de manera brutal. Mi padre dijo, quieres hacer deporte, no estaba bien visto, estamos hablando del año 70, ir con un pantalón corto por la calle no era fácil. De hecho, compañeras mías tuvieron que dejar el deporte porque los padres no lo entendían así. La burrada que él, no quiero ser así, pero el hombre sobre todo decía, ah, te hagas un pantalón corto, adjetivos calificativos que no eran bonitos. Pero yo tenía claro que me gustaba el deporte y así me apoyaron en casa. Y hoy estamos en el 2023, otro siglo. Otro siglo, cariño. ¿Su personaje favorito a ti en Leganés? ¿En Leganés? Es que Leganés es maravilloso. Tiene mucha historia, Leganés. Es que Leganés es maravilloso. Ahora mismo, en la actualidad, en la actualidad, ¿sabes qué es? La persona que sabe sacar una casa adelante con amor. Ese es mi personaje favorito. Se levanta, que trabaja, que lucha, que besa, que abraza, que riñe, que llora. Ese es mi personaje favorito. Una vida íntegra, todo para ello. Personaje que le desagrada en Leganés. Pues es que yo soy muy empática. Siempre procuro pensar que algo le ha pasado en la vida chungo para ser así. Me cuesta creer que la gente tenga una maldad de manera natural. Es que no me cae nada de mal. Es que no me cae nada de mal. Hombre, si me hablas de que un señor, este señor, por ejemplo, que no sé si está enfermo o no, este señor que ha salido en las noticias de zarza de maga, no es que me desagrade, es que no me gustaría matrármelo. Creo que es un señor que necesita ayuda. Pero así, en general, yo creo que todo el mundo tiene algo bonito. ¿Se siente usted querida, Leganés? Muy querida. Muy querida. Muy agradecida por eso. Puedo dar fe de ello. ¿Enemigos tiene? No. ¿Cómo estoy entiendo? Mira, estamos aquí, ¿qué somos? ¿Siete u ocho? Pues todos los que estamos aquí son amigos. ¿Y el actual alcalde qué le parece? El actual alcalde me parece, como compañero, ha sido un señor estupendo. Es un tío noble, es un tío trabajador, pero se despista por las cosas importantes que son los accesos y las cosas, los teatros. Tienen que estar mejor, tienen que estar adaptados, tienen que tener profesionales que puedan poner la luz y cosas que a nosotros se nos complica la vida. Pudiera ser que la ciudad ha crecido, ha crecido demasiado. Ha crecido en demasía, pero hay que estar pendiente de la ciudad, tiene que estar bonita y accesible. Ana es una mujer muy observadora. ¿Qué monumento le parece más precioso a Leganés? Digo, un monumento, por no decir todo lo que Leganés pueda tener de monumental. Leganés es maravilloso. Hombre, si te vuelvo a decir lo del Cadenas, no vas a decir que no es un monumento, que es una obra. Porque el Cadenas ha sido un centro social maravilloso para la gente del año 70. Ahí estábamos todos, parmán, barrancesto, atletismo, gimnasia deportiva, incluso ciclismo. Todo entraba dentro del pabellón. Me llama la atención, Ana, que del deporte, aunque estemos en una silla, el deporte es que lo tiene acaparado por completo, metido en su mente. Es que ha sido mi vida, es que ha sido mi vida. Pero vamos, que me gusten muchísimas cosas, que los cabezones me parecen brutales, los que están ahí separando. Vamos a salir un poco del ámbito de Leganés. Muy bien. Personaje español de actualidad al cual admire. No hay, ¿a cuál admira? Es que admira mucho a deportistas. Un deportista. No, pues sí, en estos momentos sí. Por favor, pero salgamos, salgamos un poco del deporte. Pues yo qué sé, ¿has dicho español o de la actualidad general? Sí, aquí me impone en el protocolo. Personaje español de actualidad al cual usted admire. Pues mira, como estamos aquí cercanos, os admiro a los dos y a Santiago. No me ha contestado muy bien, pero bueno. Sí, bueno, escuchad lo que pienso. Bueno, personaje español que no le agrade. Que no me agradaba, por franco. No me agradaba, ni me agradaba. Eso ya es mi historia. No, pero no me agradaba. Que ya... No me agradaba. Usted lee. Muchísimo. ¿Cuál es el último libro? Pues mira, el último libro que no lo he podido leer porque he perdido la vista con la aclerosis, es La leche de sangre, que lo han leído mis amigos de literatura, y es un libro magnífico. Y lo que hago, estudio el teatro oído, me lo pasan a los cascos, y entonces lo oigo porque ya no veo bien, y ahora pues voy a leer tu próximo libro, este libro que me has regalado. ¿Quién? ¿Cómo qué? ¿Cuál o nada? Pasemos a otro lado. ¿Cuántos libros lee al año? Pues mira, y no es broma, ahora no puedo porque me duele mucho la cabeza al perder la vista, pero yo he sido una lectora brutal de novela negra. Yo estaba comiéndome la sopa y en el plato metía el libro de Agatha Christie para seguir, 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 seguir. Eso iba a decir, Agatha Christie. Nueva negra, Diem negritos, etcétera, etcétera. El muerte en el orien express. El muerte en el orien express. Agatha Christie para mí, yo lo he leído desde que tengo, miento. Cuando, cuando, en mi casa se leía mucho, insisto, y cuando no había, mi padre me ha grabado un libro de los cinco, que todos conocéis, los cinco. Y ya cuando pasó la edad a día de los cinco, pase a los catorce y ya empecé a la data Christie, y ahí sigo, ahí sigo. ¿De cine? Uf, me gustan muchas cosas, mira. Y tengo que decirte una película que me impresionó y que me tuvieron que echar del cine, porque anduve un poquito, fue Las santos inocentes. Me pareció una maravilla. Y bueno... Una gran obra, Señor del Ibe. Sí, señor, y la película fantástica, los actores fantásticos, y luego así, a nivel internacional, pues... La que me impactó también... Es que tengo mi mala memoria con las teorías. Esa que era un libro maravilloso, que se hizo una gran película también, que es raro, se hagan películas... El nombre de la rosa. Peliculor. Humberto Eco. Peliculor. Maravilloso. Y además, de las pocas obras literarias... Además de los... Que se fue... Sí. De los actores que han dejado huella. Hasta en Marbella dejó huella. Bueno, para mí... ¿Qué le parece la prensa rosa? Pues mira, me parece vergonzosa. Pero... Y eso, así quedaría yo como una persona muy culta. Pero cuando no soporto ya los telediarios, cuando las películas de Antena 3 serie, de ladrones, y de la novela que a mí me gusta, ya las he visto tantas veces... Reconozco que hago un zapi. Poco. Pero va. Me parece patético porque... Más opiniones. ¿Qué? ¿Qué opina del hombre? Pues que es un ser humano, ¿no? Imperfecto, por supuesto. Todas estas cosas espero que nuestra televisión las vaya tomando nota para luego cuando por la calle nos encontremos y la gente hable. Y entonces, la verdad que... La espontaneidad es una de las cosas que me gusta. Porque así no le da uno tiempo a pensar cosas extrañas para quedar bien. Es que además yo no paso por el filtro. Te estoy contestando según lo siento y según lo pienso. ¿De los niños? ¿Los niños? Hablamos de los niños. Los adoro, son el futuro. ¿El futuro? Justamente es lo más asequible. ¿Y de los animales? Jamás no trataría un animal porque son seres vivos. Y además son inadorables. Yo nunca pensé que se pudiese apartar tanto a un animal. Yo tengo una perra que se llama Diana que es de mi hijo pero que es de los dos. ¿Es el animal preferido? El animal preferido no es la pantera. Me encanta. Me hace bella, elegante, elástica, estética, muscularmente perfecta. Si tuviera que irse a una isla desierta, ¿qué se llevaría? Ay, compañero. Ay, compañero. Pues mira, con sinceridad, ¿o debo hablarte en plan? Pues mira, me llevaría un señor enorme que me pudiese facilitar pues la pesca que no suene machista, que yo también podría pescar. Pero eso, como me estás haciendo esa pregunta, pues o una persona grande que me ayudase a hacer las cosas complicadas que tiene la soledad. ¿Un libro? Me huele a provocación. No, no. Lo del señor gran. No, a ver, es el señor gran. O un ser vivo grande. O alguien que me facilite las cosas porque yo 1,90 no vivo. Un libro. Y algo que me facilite. Unas cosas para pescar, una caña, algo así para poder comer pescadito. ¿Le gusta la música? Me encanta la música. ¿Qué clase de música? Pues mira, mis amigas me reñirán porque son mucho más curtas que yo en este tema. Yo no he salido nunca de Serrat. Aute, Sabina, es mi música. También tengo que decirte que estuve el otro día en la universidad gratuitamente en la de Danés oyendo el requiem de Mozart y se me caían unas lágrimas. Maravillosa actuación. Los coros fueron fantásticos, la música maravillosa. Y es una hora y media que te olvidas. Fíjate, me olvido estar el balomano. Difícil. ¿Satisfacciones? ¿Comida? Uf, mil. Soy una gorda. Guarda básica. Me encanta comer. Me encanta la tortilla de patata. Me encanta una buena paella. Me encanta un buen cocido. Me encanta. Dicho, a estas horas, a la una de la tarde, estas cosas, no podemos atendernos. A ver, me pides sinceridad. ¿Y de bebida? ¿Qué bebida habitual? Pues mira, yo hasta que dejé, hasta que empecé el deporte, mi bebida habitual era el trina. El trina. El trina y el agua, el trina y el agua. Ahora estoy, mi padre, que era tan severo con esto, de vez en cuando le digo, papi, estoy... Ahora, de vez en cuando, me tomo un vinito comiendo. Un vinito comiendo. Bueno. Un vinito comiendo no es una gran cosa. No, nada más, nada más. Pero me siguen gustando las cosas. ¿Y de esa comida y esa bebida que estamos hablando, cuál es la que le desagrada? ¿En comidas? Tendría que hacer un memorión. No recuerdo que haya nada que no me guste. Bueno, quizás lo que menos me gusta son las colinas de Bruselas. Las colinas de Bruselas. A ver, me las como, pero que no es algo que me apasione. Algo de verdura. ¿No? La verdura... Me gusta mucho la verdura. En mi casa se come mucha verdura. Pero las colinas de Bruselas... Prefiero comerme una coliflor. Hablando de verdura, voy a hacer una confidencia. Dime, Karin. Mi madre, en aquellos tiempos, claro, tenía muchas acelgas. Yo estaba de acelgas, hasta las narizas. Y sin embargo, ahora, la veo que son nutritivas, que son buenas. Pero tu madre no te hacía la parte dura de la acelga, no te la rebozaba. Ah, yo no sé. Allí ponía que yo... Yo cerraba los ojos y había que comerlo. ¿Le gusta estar ocioso sin hacer nada? No. Esto es una pregunta que posiblemente... Absurda. ...la considero impertinente por mi parte. No, no es impertinente. Ya como nos conocemos. Escúchame, impertinente no, porque yo te contesto con mi verdad. Que no me gusta porque yo soy capaz. ¿Que la necesitaría? Sí. Siempre muy ocupada, pero en cuestión de ocio, ¿cómo andamos? Si es que no lo tengo. A ver, para mí el ocio, ¿qué es? Las cosas que me dan felicidad, pues el teatro, las charlas en los coles, que estamos haciendo ahora una cosa tan bonita con la estudiación con la esclerosis, ver un partido de batomano en el Manolo Cadenas y de haber futbolado a un niño, sin un niño que ha jugado a un gol, ver la tele, ver a Fernando Alonso, con la... Todo eso son diversiones, pero de trabajo dicen que es una maldición. No lo creo. Mi padre siempre me decía... Es que me cuesta hablar de mi padre. Mi padre siempre me decía que el trabajo donifica y que mentes ociosas malos pensamientos. Pues sí, ese era mi padre. Pero lo más fácil, precisamente, cuando no se tiene nada que hacer, siempre se piensa algo que pueda destornillar por ahí, ¿no? Por eso, el pensamiento tiene que ser libre. De tanto trabajo tan variado como Ana ha llevado, ¿le ha gustado el trabajo siempre? Sí. Sea lo que sea. Sí. Siempre, estar entretenida, ¿no? Sí, me gusta. Me voy a meter en un terreno un poquito más personal. Ay, escúchame, tú eres testigo, ¿eh? ¿Cuál es su defecto más acusado? Que hablo sin parar. Soy muy pesada, muy pesada. Sí, seguro que en el termómetro que tenemos aquí nos vamos a pasar de la hora, pero bueno, estamos tan a gusto de hablar charlando. Soy muy pesada. Su mayor virtud. Soy generosa. Soy generosa. No hablo del deporte porque ya hemos hecho una semblanza precisamente del deporte preferido, que lo ha practicado y ahora por las circunstancias, aunque sea desde el sillón, ¿qué nos gusta ver? Cualquier cosa. Bueno, reconozco y que no se lo tome nadie como una ofensa porque no es mi intención, me cuesta mucho ver el boxeo. Me cuesta. Sé que las normas que sé que he vivido de Inglaterra, creo recordar, que era como algo incluso entre la clase casi importante, pero a mí me cuesta muchísimo porque me hace el balbón más agresivo y es de contacto y nos damos de tortas y... pero es que el boxeo es como... Sí, lo siento. No siento mucho. No lo encuentro ninguna... Ninguna... No lo encuentro virtud. Estoy segura que son grandes deportes. De esa globabilidad que tenemos en el mundo hoy en día, ¿cuál ha sido el mayor descubrimiento de la humanidad? Quizá el fuego. El fuego. Tengo yo que mirar en todo lo que hemos hecho anteriormente hasta ahora y precisamente no ha sido esa la única contestación, la del fuego. ¿Personaje histórico que le causa admiración? Admiración. ¡Uf! Muchísimo. Toda la persona que aporte cosas maravillosas a la humanidad ya me parece un personaje maravilloso y tantos. ¿Y de aquel que no quiere acordarse? Pues de ninguna persona que haga daño al mundo. Nadie que haga daño al mundo, nadie que no te haga ser libre, nadie que sea capaz de destrozar la naturaleza, que sea capaz de destrozar las almas, de la libertad, cualquier cosa de ese tipo. No lo quiero en medio. No lo quiero en la vida de nadie. ¿Qué suceso hay importante que le llene de satisfacción? ¡Uf! Miles. Pero así, así a bote pronto, pues mira, que la mujer pueda votar. ¿Ve con simpatía algo que le haga sonreír? ¡Uf! ¿Y si es? Pues cual, un beso de una mina. Veo que hay mucha vida, mucha ilusión en la vida de... Es que tengo muchísimos amigos y esto es una riqueza. Afortunadamente, con todo lo que sabes hoy, mis amigos han sido mi vida. Y he sabido... A ver, yo siempre he tenido una familia maravillosa. Quiero decir, que mi madre, mis hermanos, siempre han sido una gran familia. Pero, ¿sabes qué pasa? que yo no soy muy inteligente, pero he tenido siempre una cosa clave en mi vida, saber elegir mis amigos. Todos mis amigos me suman y me han hecho lo que yo soy es porque mis grandes amigos no estaban en la vida. He descubierto mucha sensibilidad en el personaje de Ana. ¿Qué le hace llorar? Buf, no paro. Pues cualquier cosa que sea de lo que hemos hablado, pues los recuerdos bonitos que ya no están conmigo, un niño que esté maltratado, una mujer maltratada, un animalito, cualquier cosa que no sea libertad y que sea maltrato. ¿Por quién has llorado últimamente? Buf, ayer estuve llorando un montón porque después del teatro tuvimos la mala suerte de que había muerto la mamá de un amigo, fuimos al tanatorio y ahí en esos sitios siempre te vienen los recuerdos de todos los que te faltan. ¿Ambiciosa? Nada. Nada. ¿Qué significa el dinero para ustedes? Pues, significa que tengo que pagar la luz, el agua, la hipoteca, y nada más. Todo con su vida. Sí, lo que hay, hombre, escucha, a nadie, pero yo, para mí no es primo. Bueno, la gente que me conoce sabe, porque de hecho si tú das un vistazo por el barrio con mis amigos siempre te van a decir, ah no, la que lleva siempre el bolso abierto, la que se le caen las cosas, es necesario porque tenemos que vivir y es necesario, pero de verdad, yo sé que esto, mucha gente, las ofertas que ha habido cuando yo jugaba en el Atleti o en el, yo aquí no ganábamos dinero, él lo sabe, jugábamos con amor al pueblo y porque éramos las locas del balonuano y allí era una vaina. ¿Su país ideal? ¿Mi país ideal? Un país que no tenga carencias de amor ni de libertad. ¿Definido? ¿Definido qué país? ¿Definido qué país? ¿Qué país? ¿Qué país? Vaya. Vaya. ¿Y religión? Pues yo estoy un poco rara ahora, estoy rara, me estoy leyendo un libro de Buda, estoy leyendo otro libro de mi prima, me estoy leyendo no miento, estoy oyendo porque no veo. Y yo, yo rizo, yo tengo un pacto con Jesús el pobre y ahí ando, ahí ando. ¿Sistema político ideal? Pues un sistema de libertades, de honradez, de verdad, de justicia y de que seamos todos iguales ante la ley, que no es verdad que no sea. ¿Cree que hay vida después de la muerte? Yes. Por eso soy así de buena gente, no va a ser que llegue aquí y me metan en el infierno. ¿Merece la pena vivir? Merece la pena vivir. Incluso en silla rural. Una pregunta un poco... Muchas han sido internas, pero esta más todavía. Dime, Cari. ¿Le angustia la idea de la muerte? No. No. Porque lo que te he contado antes es que he procurado ser buena gente, no tengo miedo. Y la muerte, yo la he tenido muy cerca, en el 70, ¿no? 70. Tuve un accidente en tráfico tremendo, me rompí la cadera, la pelvis, el salto, la columna, la muñeca y vamos, no me daba nadie un duro de vida por mí. Y el médico, de hecho, me dijo, vamos a ver, estás viva porque no era tu día, ¿no? Ya tenemos que llenar hierros y tal, y luego volví a jugar y... Pero estamos aquí vivos. Hombre, ya quedando por saco. Estamos aquí vivos, queridos amigos, y vamos a dar fin ya a esta entrevista en la cual uno sale, si no ha concojado, pero sí pletórico además, viendo la ilusión que Ana tiene por la vida, la ilusión que tiene por el trabajo, la ilusión por ese deporte que practicó, pero que ahora no lo puede hacer. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Y uno, pues sinceramente, no sé si ustedes quedarán satisfechos de lo que han estado escuchando, pero lo que sí es cierto es que uno se va con una alegría en el corazón de tener como amiga a Ana, como vecina a Ana, y en fin. Y ahora, si tú me lo permites, quiero hacer una mención especial. Bueno, sabéis que me han puesto un árbol ahí, cerquita del... del fútbol, del fútbol del estadio, que ha sido, que es una alumna mía que es la que está dando la vida, a los árboles, va a ir por el mundo, metiendo cositas para que se hagan grandes. Darle un beso a ellas, Soraya, darle un beso a otras mujeres y agradecer al mundo haber sabido elegir las grandes gentes que han estado a mi lado. Así es que empezando por mi madre y acabando por una niña que hace poco me dijo, pero profe, ¿de verdad le puedes ser feliz de enseñar, verdad? Que era de quinto. Y le dije, claro, cariño, y tú no puedes hacer nada ni que puedo leer, creer, amar, besar, llorar. Y un besazo a mi gente y a mis amigas que las quiero y a mis amigos que también los quiero mucho. Mis queridos amigos, Ana Toledano. Gracias a todos, gracias pueblo maravilloso. Listo. 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 Gracias por ver el video.